Hola a todas y a todas, yo soy Alba y en el vídeo de hoy os traigo mis outfits de la semana Bueno, como ya he dicho en el título, en el vídeo de hoy os traigo 7 outfits y he intentado que el vídeo quede lo menos cutre posible pero teniendo en cuenta que lo he grabado dentro de mi casa y yo sola, he hecho lo que he podido También he intentado meter dentro de los outfits estilos distintos para que de alguna manera todos os podáis sentir identificadas y también he querido meter la mayoría de la ropa que sea de temporada para que la podáis encontrar en las tiendas Si no, de todas formas, en mi tonte one button subiré los outfits para que los veáis y la ropa que no esté disponible, pues etiquetaré otra que sea lo más parecida posible Ya sabéis que mi tonte one button se los dejo al final del vídeo para que podáis comprar directamente todas las prendas y no me enrollo más, espero que os guste porque la verdad es que este vídeo me ha costado muchísimo y lo he hecho con todo el amor y el cariño del mundo Así que eso, no me enrollo más y vamos con el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 We don't talk anymore. 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 Like we used to do. I just heard you found the one you've been looking You've been looking for I wish I would have known that it wasn't me Cause even after all this time I still wonder Why I can't move on Just the way you did so easily Don't wanna know Can I dress you up in tonight If he's holding on to me so tight The way I did before I would have turned out your life was a game Now I can't get you out of my brain I'm always such a game The way I don't talk anymore I don't want to move, I don't want to move I create you 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 I don't want to move, I don't wanna move I choose I use I use I use I use I use We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors keep us waiting on a miracle On a miracle Say go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go, never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go, never let me down Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!